Veníamos de una bonanza indescriptible que nos creó esa burbuja del narcotráfico Habíamos acabado de pasar por eso, entonces no estábamos acostumbrados a enfrentar una crisis Una de las anécdotas que cuentan es que la gente del narcotráfico compraba la música por metros cuadrados Iban a los almacenes y decían necesitamos 5 o 6 metros cuadrados de música, ¿de cuál? De cualquiera, entonces nuestros artistas incluso inflaron los valores Si los contrataba un personaje de estos valía tres veces más que la contratación anterior Entonces nos pusimos de plano en unos valores que realmente no eran ciertos Estábamos acostumbrados a vender muchísima cantidad Y ojo, en el 2000 esta industria era el 4% del PIB Era importante cuando nos cogió esta adebacle de piratería física Y luego en internet todos los paradigmas cambiaron Esta industria había sido suntuosa Hacían reuniones fuera del país En cada convención de ventas la hacían en un paraíso estilo Cancún, etc. Esta industria desaprendió lo que era una buena administración Entonces cogimos las riendas en el mundo, no solamente codiscos En el mundo tuvimos que recogernos, mirar cuál era la esencia del negocio Saber que cada producción que hacíamos discográfica Deberíamos de tener el mejor éxito posible Porque había muchas posibilidades de que no se pudiera recuperar la inversión Entonces el talento también se quedó estancado Y había también un componente muy exótico para mí Que era esa farándula que traía a todos esos artistas Entonces por codiscos desfilaron personajes increíbles que yo conocí y conozco Richie Ray Bobicruz, Grupo Galé, Maelo Ruiz Grupo Nietzsche, espectacular En la época de los años 80 Alfredo Gutiérrez, Hermanitas Calle Toda esa gente desfilaba por codiscos Y a mí me deslumbró un poquito todo ese espectáculo Pero yo en el sentido de que yo como conjugaba eso en la vida práctica de una empresa Para traducirlo en resultados El objetivo máximo era no perder dinero Aunque todas las compañías empezamos a perder Y muchas se cerraron como ya lo dije Entonces el reto fue alinear ese equipo para entender que si no nos reinventábamos Cerrábamos Y ese no era una posibilidad Y menos en mis manos que tenía que tener ese reto de salir adelante El equipo de trabajo se conformó Jóvenes, experimentados, los ayerres Las personas que consiguen talento Continúan en la compañía y ya tienen 40 años Son súper valiosos Ellos han descubierto todos esos artistas de la gloria Y todos de ahora, los reguetoneros, los de la salsa choque Es una empresa fascinante Tenemos un equipo altamente motivado Y cada vez, yo lo digo con orgullo porque así es Y es verdad Nosotros acá no venimos a trabajar Nos venimos a divertir